¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a ver el día de hoy, tenemos el reward de Skarner ya por fin aquí, ya tenemos las habilidades, el Splashar, ¿cómo se va a ver? La verdad es que se ve bastante diferente de lo que esperaba, y bueno, vamos a ver el resumen de habilidades de este campeón, que por lo que he visto es uno de los rewards más rotos que se ha visto en mucho tiempo, o me vendieron, no lo sé, darme ustedes su opinión, porque la verdad es que se ve bueno. Así que, vamos a empezar. Resumen de habilidades de Skarner, sacude la grieta con la actualización visual de jugabilidad, Skarner 14.7, o sea que va a estar el día de mañana en el PVE, así que estar atentos y suscribirse porque mañana se sube gameplay. Vamos a ver, todo se derrumbará ante mi poder, dice Skarner. Tenemos la primera habilidad, que es la pasiva. La pasiva de Skarner será temblor. Los ataques de Skarner, así como tierra desgarrada, avasallar y empalmar aplican acumulaciones de temblor en los enemigos. Con el máximo de acumulaciones, los enemigos reciben un porcentaje de su vida como daño mágico a lo largo de la duración. O sea que, con las habilidades de Skarner, tú vas a aplicar un daño extra a la vida máxima del objetivo. Vaya, es lo que nos queda del todo claro. Vamos a ver un poco aquí. Estamos muy HD, ¿no? Sí, mira, ahí se ve. Es como un desgaste, ¿se fijan? Le va bajando un poquito. No es mucho, pero esto imagino que entre más vida tenga el objetivo, será bastante mejor. Seguimos con la Q, que se llama Tierra Desgarrada. Skarner arranca una roca del suelo que potencia sus ataques y se vuelve a lanzar como un proyectil. A ver, o sea, agarras una... Hola. Ok, bien. Y se la estrella es en la cara. Uf, pega bastante. Son tres golpes muy... A ver, muy parecido a la EQ, ¿no? Que tenías antes. ¿Qué suena ahí? Suena algo como el... Mira, pegas y se la estrella es en la cara. Pega un montón, ¿eh? Sí, son como tres autoataques. No sé qué campeón me da esta idea de que siempre... A ver, Action, Bane, campeones que después de tres autoataques hacen un daño extra. Bueno, es lo que se me viene a la mente. Va a hacer bastante daño. También tiene otra Q que se llama Avasallar. Arranca una roca del suelo que potencia sus ataques y se vuelve a lanzar contra un poderoso proyectil. ¿Cómo? O sea, cambia. Ah, bueno, que la puedes lanzar de lejos. Vaya, no solamente... O sea, tienes la opción de lanzar autoataques con la roca o lanzarla de lejos. Evidentemente, yo creo que la parte en la que pegas los tres autoataques va a ser lo que más daño haga. Porque si aquí agarras y lanzas, sí es algo de daño, pero evidentemente es mucho mejor la otra forma. Así que bueno, esa sería la segunda forma de utilizar la Q de Skarner. Seguimos con la W. Se llama Bastión. Bastión. Skarner obtiene un escudo e imite una onda de choque que inflinge daño que a su vez aumenta su escudo al impactar campeones. O sea que sacas un escudo y ¡pum! Ok. A ver. A ver, a ver, a ver otra vez. Hace daño alrededor también. Es bastante más grande el área de lo que... Se parece mucho a una combinación entre la antigua Q y W. Una combinación de ambas ahora en una sola habilidad. Me gusta, me gusta, me agrada. Además, mirar, se ven muy imponentes Skarner. Ahora sí que da miedo. Ya no tiene nada que ver con la temática de cristales ni nada en lo absoluto. Pero me gusta, me gusta. Esto para el clear en la jungla va a ser excelente porque sí, Skarner va a seguir pensado para la jungla. Seguimos con la E. Se llama Impacto Ixtali. Skarner embiste hacia adelante y atraviesa el terreno. ¡Ojo! ¡Oh! 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 Se lo lleva para el otro lado. Si choca con un campeón o un monstruo, puede estrellarlo contra la pared e infligir daño y aturdirlo. Esto es como una E de Poppy, pero muy rota, ¿no? Ah, y puedes atravesar paredes. Ya. Y si lo estrellas contra una pared, imagino que vas a estunearlo y aturdirlo igual. Esto es como digo, se me ocurre una E de Poppy, pero mucho más rota, vaya. Aparte que puedes ignorar terrenos. No lo sé. Pero esto para gankear la botlane está roto. En los nuevos muros y todo eso que tiene la bot, ya lo quiero probar. Creo que va a ser más fácil gankear top y botlane que la midlane. Por esta mecánica simplemente. Ya veremos, ¿eh? Pero se ve muy bueno para gankear, robar objetivos en zonas de varón, dragón. Ya se me están ocurriendo muchas cosas. Como digo, ya pronto estar atentos al gameplay. Y por último, la ultimate, gente. Se viene. Se llama Empalar. Skarner ataca con su cola para suprimir a los campeones enemigos. Mientras dura el efecto de Skarner, puede moverse libremente y arrastrar al enemigo consigo a sus indefensas víctimas. O sea, básicamente arrastra a los enemigos. O sea, vamos a ver. Agarras y Matanga los agarras en área, ¿eh? ¡Uf! ¡No! Oh, mi Dios, esto es peor de lo que me imaginé. O sea, es como... Hay un enfriamiento muy poco tiempo de reacción. O sea, el área de la ultimate está... Mira esto. Es todo esto. Y todos estos enemigos los vas a agarrar. ¿Un Skarner con Diana? ¿Qué sé yo? Uy. Uy, 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 uy. Esto se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno. Se ve muy bueno. A ver, en muchas situaciones cuando agrupas enemigos, da juego. Da juego para varias cosas. Mira aquí, ahí ve el Skarner. Agarra. Un abracito. Abrazo de oso. A tres enemigos al mismo tiempo. ¡Uf! Bueno, 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 bueno. Las cosas como son, gente. Yo lo veo a Skarner bastante, bastante, bastante bien. Me ha gustado el rework, ¿eh? Son algunos cambios que ya necesitaba el campeón. Se veía que estaba anticuado en la jugabilidad. Así que, estos son las habilidades de Skarner. Decirme ustedes qué opinan abajo en los comentarios. ¿Están? ¿Les decepciona? ¿Les gusta? La verdad a mí es que me ha gustado. Este es un rework que ha tardado tres años en salir, vaya. Me llama la atención la manera en que va a poder gankear. La Ultimate creo que va a estar bastante rota. Y ya les digo, una cosa que sí creo que va a estar muy rota es la Ultimate. Pero en competitivo. Porque ya Skarner de por sí. Hubo una temporada que se jugó en Mundial por la Ultimate, ya que forzaba a los enemigos a comprar fajín. Ahora, al ser una Ultimate en área, es todavía peor. No sé, no sé. Algunos dirán, no, pues no creo que esté tan rota en competitivo. Yo creo que sí. Esto de poder agarrar aparte aquí quedan anulados. No sé si es una nueva animación o algo. O solamente será de Skarner. Yo creo que esto, esto va a estar muy roto. Va a estar demasiado, demasiado roto. Y mira, me gusta porque no sé si es un máximo de tres enemigos o dependerá de la cantidad de enemigos que salgan. Porque fíjate cómo salen de la cola de Skarner cada uno. Pueden ser incluso hasta cuatro y saldrán cuatro tentáculos de la cola de Skarner. No lo sé. Pero es un bonito detalle, vaya. Y además, ¿cómo se verán las skins? Eso también ya lo veremos. También, gente, ya terminando de ver el reward de Skarner, los invito a que hoy... Ay, perdón. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se ve mi cámara completa? Hola, hola, hola. ¿Por qué no se ve mi cámara completa? Disculparme. Listo. Gente, el día de hoy vamos a también empezar una nueva serie en directo que va a ser jugar todos los campeones de League of Legends en la jungla. Sí, esta es una serie que llevaban tiempo pidiéndome y que la verdad tengo ganas de hacer. Y vamos a hacer que todos los campeones estén en una ruleta y giraremos la ruleta y el campeón que nos toque vamos a jugarlo en la jungla. El requisito para poder cambiar el campeón va a ser ganar una partida con el campeón. Que si me toca una lluvia al principio, qué sé yo. Que si me toca un campeón fácil, pues qué bueno. Pero va a haber campeones difíciles. Y ya me estoy preparando psicológicamente para eso. Si quieren ver el inicio de esta serie, pueden pasarse por el directo el día de hoy. Abajo en la descripción tiene el enlace. Allá pueden pasarse para ver el streaming. Empezará como a las 5 de la tarde, Ciudad de México. Así que allá los espero. Y pues estén preparados, gente. Los espero por allá para que apoyen esta nueva serie, este reto que nos estamos poniendo. Que también se viene contenido y videos sobre el reto, gente. Sin más, qué guapo está el reward de Skarner. Estar atentos al canal. Como digo, mañana tendremos un gameplay. No sé si lo activen hoy en el PVE. Lo dudo. Creo que será mañana. Pero igual estar atentos. Gracias por el apoyo, Barbones. Y nos vemos hasta la próxima. Acá tendrán más videitos para ver. Chau, chau. Chau.